El Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad del Turabo presenta el Taller del Carnaval Caribeño con actividades para jóvenes de 12 a 17 años explorando las tradiciones de Puerto Rico a través de artes visuales, teatro, música y tecnología comenzando el lunes 5 a las 8 de la mañana Te invita Sistema TV